Yo solo quiero estar contigo Como en esas fotos junto a ti Quiero tomarte de la mano Y así nunca dejarte ir Para poder volar en un cielo contigo Y poderte alcanzar En la soledad de mi corazón Sin ti no hay cielo No hay cielo, no hay cielo, no hay cielo abierto Sin ti no hay cielo No hay cielo, no hay cielo, no hay cielo abierto Yo solo quiero estar contigo Y de cómo llegar hasta ti Yo quiero besarte los labios Y así siempre perderme en sí Para poder volar en un cielo contigo Y poderte alcanzar Y poderte alcanzar No hay cielo, no hay cielo, no hay cielo No hay cielo, no hay cielo abierto Sin ti no hay cielo No hay cielo, no hay cielo, no hay cielo abierto No hay cielo, no hay cielo, no hay cielo abierto Y así un día poderte ver Despertar junto a ti No hay cielo, no hay cielo abierto Y así un día poderte alcanzar